Espacios de Memoria Espacios de Memoria nace como una iniciativa para realizar intervenciones artísticas en el espacio público del barrio Moravia en Medellín. Cada intervención pretendía comunicar la importancia de la transformación urbana y social que este barrio ha experimentado durante los últimos años. En Espacios de Memoria, el arte es un instrumento para la transformación social a través del diálogo entre la comunidad y el arte, reflexionando sobre aspectos socioambientales que protagonizan el profundo proceso de transformación del barrio. Fueron invitados tres artistas internacionales, Katia Meneghini, Gail Chong Kwan y Armin Movasseri, cuyos proyectos se desarrollaron en residencia y posteriormente fueron expuestos en Medellín y en el Festival de la Creatividad en Florencia, Italia. En un proceso previo de diseño que involucró al colectivo de arquitectos de Holanda Stealth Unlimited y a un grupo de estudiantes de arquitectura de Medellín, se diseñaron dos contenedores y se reutilizó un bus que recorría la ruta del barrio, reconcibiéndolos como espacios para la cultura. Comunicando de manera simbólica la historia y la identidad de Moravia, los nodos de desarrollo cultural se han convertido en un ícono del barrio y actualmente son utilizados por el Centro de Desarrollo Cultural para la promoción de lectura y la educación en artes y oficios. El proyecto Moravia Video Lab se basó en la creación de un grupo de jóvenes mujeres entre los 12 y los 17 años, enseñándoles el uso de herramientas digitales para la edición de video. La reflexión inicial se enfocó en el rol de la mujer en la sociedad, pero los equipamientos utilizados como cámaras de video y software de edición quedarán como un laboratorio de producción audiovisual del barrio. Varias artistas y gestoras sociales internacionales visitaron Medellín, ellas acompañaron el proceso de este grupo de jóvenes y los videos que produjeron servirán como memoria visual de Moravia. El río Medellín es un elemento urbanístico con gran potencial social, cultural y ambiental que impacta todo el Valle de Aburrá. Sin embargo, a lo largo de la historia de la ciudad los usos que se le han dado al río se han enfocado en el deporte y la movilidad. El carrito cultural es un dispositivo móvil, una bicicleta modificada que recorre el río Medellín realizando pequeñas acciones que activan culturalmente diferentes espacios del río. Con graffiti, música, video, deporte y descanso, el carrito cultural es un objeto vivo que recibe propuestas de diferentes colectivos y activistas de Medellín, que se unen al Puente Lab para la activación cultural del río. Actualmente, el Puente Lab tiene varios proyectos activos, en su mayoría enfocados en la reflexión del río Medellín y su impacto socioambiental en todo el Valle de Aburrá. El carrito cultural sigue recorriendo la ribera, creando y activando espacios para la cultura a lo largo del río. Este proyecto hará parte de exposiciones en el Museo del Agua y en el Kunsthaus de Graz, Austria. Para finales de 2012, el Puente Lab tendrá AIR, Artists in Residence. En colaboración con la Mondrian Fund, un invitado de origen holandés desarrollará un proyecto en Medellín, con el río como eje temático transversal. De igual manera, el Instituto Social de Vivienda de Medellín está interesado en desarrollar unos nodos de desarrollo cultural en el megaproyecto de vivienda social Ciudadela Nuevo Occidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!